hola hola que tal muy bienvenidos al canal soy Paul de Indie Gamer y bienvenidos aquí a una nueva serie cooperativa con el cano que tal como te va hola que tal paul hola que tal a todos bueno aquí de nuevo con este genial título así es este genial título que lo trajimos en la sección rincón retro que suelo hacer en el canal pero bueno de alguna manera con el cano dijimos como terminamos la serie de Kunio Kun en la que estuvimos jugando ahí arduos partidos de fútbol dijimos bueno vamos a reemplazar la serie cooperativa esa deportiva que teníamos por otra serie cooperativa deportiva en este caso va a ser NBA Give and Go el punto era claro la idea era jugar una temporada los playoff y demás pero lamentablemente el juego no permite jugar en cooperativo ese modo entonces lo que vamos a hacer es jugar un modo arcade donde vamos a jugar playoff si y bueno trataremos de hacer este un partido por episodio bueno ya veremos cómo lo hacemos pero bueno lo cierto es que vamos a estar jugando a este gran juego si quedamos eliminados este en primera ronda seguramente bueno reintentaremos con algún otro equipo para para poder mostrar un poco más del juego bueno cano que te parece si arrancamos vamos elige tú a ver fíjate qué más allá a ver para abajo maverick warrior nugget lakers dale para la derecha a ver qué hay porlando magic los celtics esto es aleatorio si es aleatorio cada vez que lo pones por ahora me gustan los celtics eh bueno pues venga vamos contra los cornex bueno esto representa la temporada 95 de la nba del año 95 y como me encanta si esto la presentación y como ya hemos dicho en su momento bueno es un juego que viene a ser una especie de port del del run and gun de conami de las máquinas recreativas bueno yo soy el el del icono rojo ya arrancamos uff ya empezamos bien bloqueando luego ahí por el costadito a ver si ahí va pase ahi está muy bien estamos jugando en nivel difícil eh si el más difícil que hay gol es el del icono azul la hierro si quieres juega tela alguna de triple porque vamos bastante bien oh vaya tirao de mierda eh pero si ni al arco eh yo no entiendo yo creo que ese no hay que tirar con ese eh muy mal cuido el rebote oye pero hemos empezado bastante bien el partido habíamos si ya nos empataron pero si habíamos empezado estoy eh capaz ya tuya bien bien menos mal porque estaba a punto de acabar la posesión bien ahí buen buenísima el tapón está apareciendo y el juego un poco fácil no? lo hemos puesto uy retiro lo dicho jajaja ah burrell bueno a ver cómo está la cosa acá eh bueno la verdad es que esta temporada actual de la NBA los Celtics tienen muy buen equipo eh podrían ganar el campeonato podrían llegar no? algo bueno históricamente es un club muy bueno siempre ha sido un muy buen club bueno ha habido ha habido años que no pero históricamente es muy bueno ufff te vas te vas te vas te vas te vas te vas ahí va bien 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 bueno bien ahí la verdad que el juego tiene tiene una gran variedad de mates eh si hay que estar ahí bueno me voy a ver la zona pintada hacemos un amago y ahí bueno este juego si bien no tiene la uff la acción frenética que puede tener el el NBA Jam eh es un juego que tiene evidentemente mucho más hace un intento mucho más este serio por simular el un partido de básquet ya de por sí la cantidad de jugadores la cantidad de movimientos que se pueden hacer están aplicadas todas las reglas del del propio juego este digamos que bueno de alguna manera intenta bueno representar a este este más a semejanza un partido de de baloncesto como me robó la cartera es cierto que bueno si bien nosotros lo pusimos en la dificultad más compleja que hay en el modo arcade es un poco más sencillo porque bueno porque no tenés las las faltas no tenés este ciertas ciertas reglas que si hay en el modo de de juego como la otra vez jugamos en el en exhibición ¿no? creo que era lo que habíamos hecho esta vez nos están saliendo muchos tapones no me lo puedo creer solo pero bueno al ser un modo arcade también hay que ver qué pasa a medida que avancemos en el en los partidos ¿no? porque no olvidemos que este es el primer partido y entiendo que en un modo arcade puede ser el nivel 1 bueno se entiende lo que digo ¿no? sí con lo cual bueno es posible que que en siguientes partidos sea un poco más complejo bueno hay que aprovechar la distancia que sacamos son 8 puntos creo si no me equivoco a ver ahora vamos a verlo sí, 8 puntos de distancia podemos intentar probar algún que otro triple ¿eh? para agarrarle ¿cómo? yo intenté uno pero no tuve suerte bueno porque hay que agarrarle la mano también a ver qué jugadores son los que nos permiten ese tipo de tiros ¿no? con los que se nos da mejor ese tipo de tiro teniendo en cuenta que en este modo de juego no tenemos las estadísticas de los jugadores entonces no podemos saber quién es mejor de esa zona efectivamente me la paso un poquillo ese así un poco mandarina como diría el doble un mandarinazo en realidad no quise tirar lo que quise fue hacer un amague pero bueno tiró el juego yo lo que estoy notando es que nos están saliendo muchos tapones hemos mejorado en defensa sí, totalmente bueno en este juego al menos en este modo básicamente lo que lo que más rinde en defensa es intentar el tapón más que intentar robarle la pelota en la lucha uno contra uno ¿no? o sea uff 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 bueno la verdad que hoy va el online genial ¿eh? si uff 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 En los Hornets Ahí va A ver Proba de 3 Pero no Esto no meten ni Fallan todo de 3 Vamos ahí Bueno yo decía Fíjense que en este modo de juego No nos deja hacer ni Cambios ni nada Tenemos que jugar con los mismos 5 que Si Bueno pues tampoco se cansan Bueno en el juego creo que no hay fatiga Uff No en el juego si hay fatiga Pero no en este modo de juego Uff Bueno Cuidado que Casi campo atrás Ya estoy en la zona pintada Toma Bueno bien ahí Corrigiendo Gracias Te robé Te robé los dos puntos No no está bien está bien Porque no sabíamos si entraba Uff Ahí está bien taponado Bien defendido Ahí va Zona pintada Zona pintada Ahora sí Ahí va Un trozo Bien ahí A ver ahora Si tiro así libre Ahí está De 3 De 3 Wilkins Ah con Dominique Wilkins Sí obviamente Sí No me acordaba que teníamos a Dominique Wilkins Este es como Michael Jordan Este es Michael Jordan De los Celtics Claro que sí Era el que le disputaba el concurso de mates a Michael Jordan en la época No vení Wilkins Ahí va otro Mandarina ¿Ha entrado? Entró 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 También podemos probar una táctica Paul Por ejemplo yo me voy a Cuando esté debajo del aro Tú tira de 3 Y yo intento coger el rebote en ataque También ¿no? Es otra táctica que podemos probar Wilkins 5 puntos Y Monros que es nuestra estrella ¿no? Y Sherman Douglas 8 también Y ellos Ahí a Alonso Mourning Uy lo pasé sin querer Ahí está Ahí no Ahí le di yo Perdón Ahí está Alonso Mourning 6 puntos Que es el pivot creo Sí porque tiene la C de pivot P F creo que es point guard No el pase SG es point guard creo No sé No lo entiendo mucho Bueno cuestión Ahí estamos ¿eh? Hostia le hemos sacado Un montón de puntos ¿eh? 11 Tira de triple si querés Estoy abajo del aro No porque este no me gusta tirando Yo estoy con Dominique Uy me la robo Uy como me la dobi Si tienes al Dominique Wilkins Si Ay hombre Que mal defendido Este es Dominique El 88 El 22 No sé que tiene Bueno Mandarina Ay Justo dio un tiróncito Me parece el online ¿no? Uy que bien 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 ahí A mi siempre me dan a este rubio Que no vale pana Ay me la robó La quise pasar Uy llegamos tarde Bueno si acaso Pasamos Vamos a tirar más de cerca Uy que bonita Ay no No entró Da igual el usar a nosotros Corregí Corregí de 3 De 3 De 3 De 3 Ha sonado Chop Que bien Que bien Solo red ahí Increíble Un gol tendin No Ni siquiera Bueno Importante Hay que decir En este juego Dominar El El Feint ¿No? O sea El Uy que buen bloqueo El amago ¿No? Porque Sin eso Si La cuestión Está difícil Otra vez Dominique Wilkins Destruyendo todo Abajo del aro Impresionante Uy Ahí Por fuerza Me Los empujones Del jugador Que salta Ahí estás con Dominique Ahí estás con Dominique Sale triple Dale Estoy abajo del aro Uy La acabé Si señor Madre mía Por aquí no pasa nadie Que bonito Muy linda Pero no Me quedé Viendo tanto La canasta Que se me olvidó Saltar Bien Bueno Wilkins Sí 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 Tira 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 Bueno También falla Casi Le agarro Casi Le agarro Si quieres Si quieres Tira Tira De tres Estaba muy lejos Muy bien Ahí tirando Para atrás Ahí me dormí En defensa Bueno Que con la tontería Igual vamos a irse arriba Tampoco Hay que defender Hay que defender Bien rebote Cuidadito Cuidadito Que se acercan No te puedes relajar No Cuidado que termina el tiempo Bien Bien No le da tiempo A hacer jugada Bueno No va mal No va mal Si hacemos un último cuarto bueno Ganamos Sí Estamos Estamos 16 puntos arriba O sea Bueno Mira como Dino Rasha Lo alcanzó a Wilkins Sí Bueno Wilkins también Se ha hinchado a meter puntos En este cuarto Ok Yo no sé aquí Por qué salen las cosas repetidas Sí La verdad Salen dos veces A lo mejor es porque Una vez lo puedo pasar yo Y otra vez lo puedes pasar tú No sé Yo pensé que era Que uno era Estadística defensiva Y otro ataque Pero no Son siempre la misma estadística Sacan ellos Bueno Oh Qué bien Bueno Este juego Para la Super Nintendo Era todo Un alarde técnico Y sí La verdad Impresionante No fue Brown Un triple de Brown Ahí con suspenso Y todo Todo de la cosa Y todo de la cosa Estaba ahí preparado para el rebote Bien Yo creo que este juego En cooperativo Se vuelve más fácil Porque Realmente Pues claro Cuando juegas solo Si vas a tirar a canasta No puedes tener otro jugador Que esté ahí Preparado para el rebote Esto en cooperativo Si lo puedes hacer Mira, mira Esto por ejemplo Si juegas solo No lo puedes hacer Si fallas una canasta No tienes a otro ahí No, como que Por ahí la inteligencia artificial De tus compañeros No es Bueno, está hecho Claro Para que no sea tan fácil Bueno, yo creo que Una de las cosas Que más le falla al juego Es un poco La inteligencia artificial Porque la máquina Ataca siempre De una manera muy simple Siempre hace lo mismo Pase Y Si, va a pase Y a la canasta No Eso también Lo convierte en un juego fácil Porque ya sabes Ya predice Lo que Lo que va a hacer Si Yo creo que este juego Debe ganar mucho En Multijugador En multijugador Uno contra uno ¿No? O dos contra dos Que también lo tiene Si Es que Es muy fácil De predecir El ataque De la máquina Siempre Casi no hace Ni pases La coge uno Y se va Volve, volve Si querés Uh, me taponó No lo hice bien Fijate que Casi no tira De tres Tampoco La máquina No Pero bueno Aún así Vamos Increíble Para un juego Retro Si O sea A nivel gráfico Si La verdad Que no Nada que objetar Muy Verbo Bueno 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 44 segundos No Voy a tirar De tres Queda un minuto Y pico 44 es el puntaje De la máquina Ah, vale Si Vamos Wilkins El triple Que había que meter Eh Genial Que buena Paul Me taponó Que tanto Qué rápido Fue ahí Este juego Lo que Este juego Lo que hay que Hay que acostumbrarse Más que nada Al Va a mandar Al cambio De la cámara De cuando Viene De cuando Venís Retrocediendo Que por ahí Es más complicado Eh Detener a la A la máquina En ese momento Por eso No 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 rinde Trata de robarle La pelota Sino hasta Intentar el tapón Porque Es muy difícil Eh Interceptarlo Eh Antes de que De que llegue Al aro Ahí Quise tirar Al final Y Se me acabó El tiempo Bueno Como verán Aquí está En la victoria Por 12 puntos Pero bueno Ya en el siguiente No creo que sea Tan fácil La cosa Pues ahí Wilkins Ha sido El máximo Anotador Si Y ellos Anosomunin No Bugues con 14 Ah vale No lo vi Bueno Aquí vemos Un poco Un poco Las estadísticas No Los jóvenes No han tirado Ni una vez De triple Lo que pasa La máquina Y nos pusieron 4 tapones Nosotros pusimos 19 Madre mía Hay una diferencia Ahí te hace La diferencia Bueno El próximo Va a ser Contra los Nets Y Bueno Gracias por haber Participado Y nos vemos En el próximo A jugar Contra los Nets Chao Paul Chao a todos Chao chao Nos vemos Buenos Coisa Vamos Voir Abuso Vamos